Mi review e impresión del capítulo 1 de One Punch Man ¿Vale la pena ver One Punch Man? ¿Vale la pena verlo? Pues en este video sabrás que pedo, Shabo Mi impresión sobre cualquier tipo de YouTube Que te puede decir, oye, está chido esto O no está chido Te voy a decir lo que me representó ver el primer capítulo Muchos animes ves el primer capítulo Y tienes la esperanza de que sea bueno Porque muchas personas lo están viendo Dicen, oh wow, es bueno, es el anime de temporada Siendo sincero, yo no quería verlo tanto Porque pensaba que era uno de esos más animes de temporada Los cuales simplemente eran conllevados por la fama Que les daba la publicidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mirabas el primer capítulo, era bueno Pero no era para tanto No era algo que dijeras, wow, qué pedo Me dejó pensar, me dejó con ganas de ver más Simplemente lo seguías viendo Porque sabías que la gente lo miraba Y pensabas que iba a ser bueno en algún futuro, ¿no? Es lo mismo que me pasó con Tokyo Ghoul Desgraciadamente, bueno, afortunadamente Tokyo Ghoul se fue poniendo bueno Después, ¿no? Pero fue un poco aguadón en el principio En este caso, One Punch Man One Punch Man estuvo épico, chavos El primer capítulo, me gustó ver esa personalidad De este personaje No mames, algo tan irreverente Un pato así, como cansado Que se quedó pelón de tanto entrenar No mames, 100% recomendado Si has entrado a ver este video Para ver qué pienso, si vale la pena Inverdir tu tiempo en ver One Punch Man Te garantizo que sí 100% recomendado Las batallas son épicas Y eso que se llama One Punch Man A lo que yo entendí Porque no hay un enemigo Que resista más de un golpe de él, ¿no? Todos con el primer golpe Se hacen mierda Literalmente mierda Nos golpean y ¡Pfff! Huele la pedacera de carne, ¿no? Eso es lo que vi en One Punch Man Tiene eso que Dragon Ball Z Hacía antes Representaba antes Esa emoción De querer ver la batalla De ver qué onda Cómo se va a detonar Y todo el pedo Tiene una animación Tipo Naughty vs Pain Así como que se pinche Doblan Pero es como un efecto Tipo Eh... Comic, ¿no? Los comics Cómo se ve que se estiran Los personajes Y todo eso Es una animación Tipo comic Que Que está bastante genial Es un tipo Que dice Yo soy un tipo normal Que tiene por afición Ser superhéroe En un mundo Posapocalíptico Donde salen demonios Donde salen De todos Pichos animales Hay a querer destruir Científicos locos Hay a querer destruir el mundo Hay un guerrero Que se llama Watch Punch Man El cual No le dieron Puto Putazo Nadie Al primer putazo Pues va a No sabe Por qué Tiene tanto poder No sabe por qué A lo que yo entendí Pero 100% recomendado Entra a ver el capítulo Búscalo Verlo Disfrútalo Y ahorita me voy a ver Watch Punch Man Capítulo 2 Hice mi impresión Del capítulo 1 O en este video Porque había personas Que me preguntaron Oye Vale la pena Ver este anime Watch Punch Man O este pedo Vale la pena Verlo o no Pues yo les digo Que si vale la pena A lo que viene El primer capítulo Lo vale el 100% Y voy a estar haciendo Videos De los capítulos No sé si Alucin Casi de todo Por ejemplo Puedo ver ahorita El 1 Puedo ver hasta el 5 Y puedo hablarles Del 5 A ver como que va O el 3 No sé Según como ustedes quieran Dejen su like Comparten el video Comenten Si van a ver Watch Punch Man O si ya lo han visto Dejen su like Y si quieren ver Más videos sobre él Tal vez reviews Tal vez tops Tal vez curiosidades No lo sé Dejen aquí abajo Que les gustaría ver De Watch Punch Man Para ponerme a ver El manga Y todo el pedo Nos vemos Hasta la próxima Nada más Dios los bendiga